Que te vas Pero cuando te acuerdes de mi Llorarás, llorarás, llorarás Piensa bien y no mires atrás No te importe mi llanto al partir Que las penas que hoy dejas en mí Pasarán, pasarán, pasarán Trataré de olvidarme de ti Y otros besos tu boca tendrá Pero cuando te acuerdes de mi Llorarás, llorarás, llorarás Pero cuando te acuerdes de mi Llorarás, llorarás, llorarás Giovanna Jara Si me das a escoger Entre tu amor infiel Y nuestro hijo Yo me quedo con él Yo lo sabré querer Con toda mi alma Tú te puedes marchar No me pondré a llorar Ya no te amo Si un cariño perdiste Por todo lo que hiciste Malvado Eres un mentiroso Pero no me di cuenta De nada De nada Y un cariño perdiste Por todo lo que hiciste Malvado Eres un mentiroso Pero no me di cuenta De nada No me supiste amar Me supiste engañar Con falsos besos Y te llegué a llorar Y te llegué a adorar El fruto de nuestro amor Es nuestro hijo Es nuestro hijo Pero vuelve cobarde Yo me sobró Y me abasto Yo me quedo con él Y nos cerré en mi corazón Yo me escuché en mi corazón Y yo me he quedadodoo Y me fui por ti Y que te beso Y te llegué a mi corazón Y yo te alego Y yo me he quedado Y yo me he quedado Conseguido un amor bonito, no puedo creer Lo que andas diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo, a mí me da pena Al ver que no sabes, ya de cosas buenas Ella no me llega, ni a la bolladita De pies a cabeza, yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto nos veremos Quizá para entonces, ya tengo otro dueño Te dará vergüenza, al ver que no puedes Alzar la cabeza, con la que tú tienes Te dará vergüenza, al ver que no puedes Alzar la cabeza, con la que tú tienes Alzar la cabeza, con la que tú tienes